Señor Primer Ministro, el Gobierno de Nueva Zelandia y el Gobierno de México tenemos el firme compromiso de impulsar los cambios que requieren nuestros países para que sean naciones exitosas en la nueva era de la globalidad. Con esta visión transformadora del desarrollo tenemos un gran panorama por delante. Hay enormes oportunidades para ampliar y fortalecer la acción conjunta de Nueva Zelandia y México. Propongo a usted que en esta visita exploremos cómo lograrlo. Le reitero nuestra más cordial bienvenida, así como la disposición de México de trabajar en beneficio de la amistad y el progreso de nuestros pueblos. Muchas gracias. En seguida, nos dirige su mensaje el Primer Ministro de Nueva Zelandia, Excelentísimo Señor John Key. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of New Zealand, his excellency, John Key will now address us. Your excellency, President Peñito, Señor Anielka Rivera, it's a great pleasure to be here in Mexico City today. Your excellency, President Peña Nieto, Señor Anielka Rivera, it's a great pleasure to be here today in Mexico City. Mr. President, this year is commemorated the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Mexico and New Zealand. The fact that we are here to celebrate is fantastic. Mexico is the leader in the Asia-Pacific region, so I hope to be able to discuss with usted cómo es que nuestros países pueden trabajar juntos para consolidar la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en la región. Señor Presidente, con su permiso, me gustaría compartirle que Nueva Zelandia acoge con beneplácito la adhesión de México en las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico. Ya somos 11 países y México contribuye a dar mucho mayor importancia a esta agrupación de economías. Me da mucho gusto que Nueva Zelandia haya sido el anfitrión de México en las recientes negociaciones que tuvieron lugar en Auckland el año pasado. La exitosa conclusión del Acuerdo Trans-Pacífico beneficiará a nuestros países y acarrará un gran cúmulo de oportunidades para que nuestros pueblos trabajen en conjunto en una amplia gama de áreas. La contribución que hace México a las negociaciones será valiosa. No obstante, nuestros países comparten mucho más que vínculos comerciales. Es mi deseo que ambos países se conozcan más el uno al otro y considero que esta visita servirá como aliciente. Gracias. 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 Gracias.